Me encuentro en uno de los puntos donde aproximadamente a las 19 horas del jueves 31 de agosto la policía nacional detuvo un vehículo tipo taxi cuyo interior se transportaban cuatro personas, las mismas que al parecer llevaban en el interior del vehículo dinamita y también mecha desactivada aún todavía. Este es uno de los puntos que la policía intervino por lo que incluso se restringió el paso por varias horas en la E45. Aquí estamos a 200 metros nada más del puente sobre el río Napo donde se precauteló por seguridad y el paso se cerró. Acabo de mencionar que se han dispuesto los operativos de control con fuerzas armadas, policía nacional y el equipo de trabajo de la gobernación, es decir, intendencia y comisarías. La policía nacional da a conocer que se encuentra el proceso en investigación, entre tanto que los detenidos se encuentran a órdenes de las autoridades competentes. Un vehículo tipo taxi, automóvil, se les realiza el registro y posterior a esto salen en precipitada carrera realizando la inmediata aprehensión de los ciudadanos. Hay que aclarar también a toda la ciudadanía de aquí del cantón, sobre todo Tena, que no es un coche bomba sino un vehículo que transportaba un explosivo. Esto es todo lo que podemos informar hasta el momento desde la parroquia Puerto Napo en el cantón Tena, provincia de Napo. Continúan ustedes con más desde Estudios. Continúan ustedes con más efectos. Gracias.